Mineros lloran mientras recuperan los cuerpos de sus compañeros muertos. Más de medio centenar de personas fallecieron tras una de las peores catástrofes mineras de Irán. El gobernador de la región confirmó que cerca de 70 personas trabajaban en la mina en el momento de la explosión. Estábamos en el taller y de repente vimos que salía humo y no podíamos respirar. Salí corriendo del taller y logré escapar. Pero algunos de mis amigos no pudieron hacerlo. Las autoridades creen que la explosión del sábado fue causada por una fuga de metano. El presidente iraní Masoud Peseshken dijo que su gobierno estaba investigando el incidente. He hablado con los ministros de Sanidad, País e Industria. Estamos siguiendo este asunto muy de cerca. Hemos acordado que esto sirva de lección y que a partir de ahora las minas de nuestro país dispongan de un medio para prevenir ese tipo de accidentes. Los medios estatales iraníes citaron al fiscal Aline Saei, quien declaró que la acumulación de gas en la mina dificultó las operaciones de búsqueda. Aunque el metano no es infrecuente en las minas de carbón, las modernas medidas de seguridad impiden accidentes como este. No es la primera vez que la industria minera iraní sufre un desastre. En 2017 murieron 43 personas en la explosión de una mina de carbón en el norte del país.